Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Killzone Shadowfall. Continuando la historia justamente donde lo dejamos en el anterior vídeo, recordáis que estamos en Container City. Sinclair, después de lo ocurrido con Tyran, nos mandó en una misión de un solo hombre, ir a buscarlo y eliminarlo. Pero durante el transcurso de la misión, recordáis que fuimos capturados por los Helgas, fuimos torturados, tuvimos unas pequeñas palabras con la Canciller. Y ahora estamos siendo ayudados por Echo, que nos está ayudando a escapar. Vamos sin armas, vamos completamente desprotegidos, o sea que vamos a continuar. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien, un segundo. Ruta de traficantes, qué caña la Echo, ¿eh? Mola mucho el personaje, tío. Muchísimo. Aquí no vamos a ningún lado, tío. Mola mucho el personaje, tío, mucho. Vale, donde tú me digas. En la superficie, no lejos del muro. Más estaremos expuestos, nos perseguirán. Bien, perfecto. Es impresionante. Esta es imagen de Sasa que me recuerda a Blade Runner. Esos tonos rojizos, tío. Me recuerda muchísimo a Blade Runner, tío. Tu mitad, Vecta. ¿La conoces? Aprendí pronto a no hacer esa pregunta. Sé lo que soy, Kelan. No me avergüenzo. Lo que importa es mi pueblo. Puedes ayudar a tu gente. Visari también podría. Parece que le interesa más la guerra. Visari lo hace porque no piensa que tenga elección. Si atacas, no retrocederá. ¿Por qué debería? Defenderá a su gente y su hogar. Es todo lo que tenemos. Tienes que decir a tu gente que se retire. No podemos permitir que pase esto, Kelan. Los que pagan con su vida son inocentes. Como siempre, Echo. Como siempre. Qué genial diseño de Echo, tío. Es la hostia, chaval. Bueno, salimos a la superficie. Iba a decir al exterior, ¿no? A la superficie, exactamente. Mirad, eh. Me he escapado de la prisión. Por lo menos lo intenté. Vale, abajo. No podemos perder más tiempo. Vamos, venga. Vale, pero... Oye, un arma y tal... Sigue las instrucciones de Echo. Echo. Te he conectado a la red Comsec. Podrás piratear autómatas y señalar objetivos. Pon un marcador en esa rejilla a ver si funciona. Eh... Para el conducto. ¿Qué conducto? ¿Ese? Joder, qué guay. Si necesitas fuego de cobertura, marca el objetivo y yo me encargo del resto. Vale, tío. Qué bueno. Simplemente lo marco y dispara. Joder, qué bueno. Pero molaba más un arma. Vamos a probar el piratito. Prueba con esta mina araña. Hostia, qué asquito da, ¿no? Ahora, piratea este robot. ¡Oh! ¡Qué guay, tío! Hostia, qué chulo, colega. Mira. Muévelo en los controles de la puerta y detónalo. Vale. Hostia, qué bueno. Cómo mola, tío. Soy una puta araña biónica. Cabrones. ¿Me puedo subir por las paredes? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Hostia, qué guay, tío. Cómo mola, chaval. Joder, qué guay, tío. Es la leche, tío. Sobrecargar. Eso sí, gira como el culo. Muy bueno, tío. No puedo, la pantalla táctil no puedo usarla. O sea que, tranquilamente, ¿no? Bien. Muy, muy de tranquis. Que ya sabéis cómo se lo montan aquí los enemigos. Y ahora piratea otro. Usa la ventana. Llévalo al otro lado. El WMT es objetivo para tirar un motor robot de mantenimiento. ¿Y dónde está? Ah, estás ahí. Ven aquí, muchacho. ¡Qué chulo, tío! Usa la mina araña para sobrecargar el interruptor. ¿Puedo pararlo? A ver, espera. Tengo que pasar al otro lado, me dijo, ¿no? ¡Qué chulo, tío! Joder, no se ve nada, tío. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde coño estoy? Aquí. Vale. ¡Ay, qué lío! No veo nada, tío. ¡Qué sensación más rara, tío! Por aquí, al agujerito. Vale. Es que pierdes... Pierdes el cual es el suelo, tío. Y es mogollón de lioso, tío. ¡Qué bueno, chaval! Bien, perfecto. Se ha abierto, ¿no? Sí. Por aquí no hay nada, tío. ¡Qué chulo lo de los robots, tío! Pero he dicho, muy tranqui, sé que... ¡Uf! La podemos liar pardísima, tío. Que ya sabemos cómo se los montan estos. Lo necesitarás. ¡Oh! ¡Un arma, un arma! ¡Oh! Sí. Bien, genial. Me vale. Me mola. Recuerda por qué lo hacemos. Sinclair confía en ti. Es al que tienes que convencer. La VSA trama algo y Vecta va a ir detrás. ¿Por qué crees que puedes confiar en mí? No puedo. Más sé que no quieres que muera tu gente. Confío en eso. Mira, eso es algo para confiar, sí, señor. Yo me encargaré de cubrirte. Dime a qué disparo. Perfecto. Me gusta, me gusta. Mira qué guay, tío. Mira qué pistola más chula. Estaré vigilando. Marca lo que sea con lo que necesites ayuda. Es genial, tío, eh. Voy a llegar al centro de construcción 37. Saldremos de aquí. Vale. Pulsa para resaltar los objetivos de tus inmediaciones. Lo sé. A ver. Dispara aquí. Marca. Marca. Todo despejado. Esto va a ser jodidamente divertido, tío. Marca. Fuera de rango. No, no, bien, bien. Se están poniendo un peligro. Cuero de atajar a todos. Qué delincón. Cuerpo. Elimínalo, 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 elimínalo. Vale. Marca. Hostia, esto se pone muy jodido. No pasa nada, no pasa nada. Bien, 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 bien. Bien. Genial. Bien. ¿Tú qué, loco? Oye, en serio, tío. Muérete, tío. Ahora ya puedo coger cosillas. Bien, me mola. Genial. Y esta, no hay alguna otra, no hay ninguna otra arma, tío. No, no me deja, tío. Vale, pues tengo que llevar esta. Bueno, ya caeran todos, eh. Bien, es bien que hayan caído. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto, tío? Una zona... Como una especie de taller o algo así. Vale. Llega al centro de contención 37. Debe llegar al centro de contención 37. Solo espero que eco me cubra si la necesito. Y si no me abago yo con una pipa. Menudo problema este tema. Esta parte de abajo. Vamos bien de munición, sí. De momento, tío. Paquete de adrenalina. Me encanta. Me encanta la adrenalina. Me estoy haciendo un yonki de la adrenalina, eh. Vale. ¿Qué tenemos ahí? Adrenalina. Según el protocolo de seguridad 669, queda instaurado el toque de queda. Vale, ahí hay una alarma, eh. Activada, tío. Despejen las calles inmediatamente. ¿Qué pasa ahora? El sistema operativo poder piratearse. Robot de mantenimiento. Uf, qué, qué. Uf, 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 uf. Es. Bien. Venga, puedo sobrecargarlo. Sí. Perfecto. ¿No? Ah, no. Pues no, tío. Genial. Vale. ¿Y por qué no? Sí, ya está. No. No tengo ni idea. Lo sobrecargué, tío. Y esto sigue pitando. Pero bueno, de momento no viene nadie. O sea que es bien para nosotros. Munición. Bien. Vamos a recargar la pistola. Muy bien. ¿Dónde hay una araña? Ahí, ahí, ahí te veo. Ahí te veo. Ahí te veo. Vale. Los controles están... ¿Por qué te enganchas a todo, tío? Porque es una araña biónica. Enganchante. Vale. Perfecto. Perfecto. Los oigo, ¿eh, tío? No veo a nadie, tío. Miedito me da, tío. Los robots materiales pueden usar para desactivar las cámaras de seguridad Helgas. Vale. Le estamos dando muy duro aquí. A las cámaras de seguridad, ¿eh? Estamos dándole muy duro a todo. Bien. Genial. No hace falta... No hace falta... Bien. Están loquísimas, tío. Esta... No hace falta sobrecargar con la derecha, ¿eh? Disparo de fracotirador de vehículo desactivado. Yo... Bueno... Yo... Venga. En toda la chepa. Master. ¿Alguna cosilla más por aquí? Tú eres a quien buscan, ¿no? Sí, o sea que no me delates. ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh, qué bueno, tío! Te veo. Hostia, mola muchísimo este arma, tío. Es el que tuvimos en la primera misión. ¿Recordáis? En el de la nave. Este así medio silenciado. Mola un mogollón, tío. Hay nada interesante por aquí. What the... ¿Qué es esto? ¡Ah! Granada de pulso electromagnético. Venga, vamos a llevarla. Es que demonios. Aquí no puedo saltar. Sí. Aquí sí. No hay ningún enemigo por aquí, ¿no? Es que... A ver. Es un shooter, pero... Es que hay que ir muy tranquilo, tío. Hay que ir muy tranquilo porque... Como te aceleres demasiado en este juego, tío... Chungo, de verdad. Muy chungo. Acabas pagándolo. Acabas pagándolo, eh. Hay que ir con tranquilidad, tío. En este juego, tío. Tengo que pasar por ahí. Pero, ¿cómo? 105 metros. No, no. Pues voy a tener que subir por ahí arriba, eh. Por aquí no puedo pasar a ningún lado. No me permite pasar, tío. ¿Por aquí? No. Por este paso. Es muy, 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 muy molona este arma, tío. Vale. Llega al centro de contención 37. 94 metros. Toca bajar. ¿Y esta escalera? No hay nada. Solo basura, chatarra. Sin importancia. Hay algo detrás de la puerta. Algún secretito. Estamos fuera. Perfecto. Joder, tío. 70 metros. Vamos, va, 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 va. Vamos. Adentro. Genial. Bien. Genial. Objetivo marcado. Bien. Nos cae. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dale, dale, dale. Dale de duro. Dale duro, eco. Esto es a ver si no me pillan. Dispara. Tranquilidad, ¿eh? No parece que haya nada más, tío. Adrenalina no la necesito, tío. Puedes darle. Buena vista. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eco. Muy bien. Facilitas muchísimo las cosas, ¿eh? Joder. Algo más por aquí. No, me parece que haya... Eh, eh, eh. Sí, 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 sí. Te veo, te veo, te veo, cabronazo. Dale. Bien. Objetivo asesinado. Buena, eco. Eres buena. Objetivo señalado. Objetivo asesinado. Dios mío, qué crack, chaval. Marca. Jugando contigo. Objetivo asesinado. Haciéndosela, ¿eh? Haciéndosela, ¿eh? Bueno, faguita que estamos a 50 metracos, ¿eh? Y esto sigue bajando. Es la parte de abajo, sí. Bajamos un nivel más. Porque hay una caja voladora, tío. Munición. Munición. No me deja pasar por detrás. Estas mantitas son de acero. Colado. Porque no pudo pasar por ahí. No me deja. No, no. Son titanio reforzado, estas sábanas. Bien. Tú tranquilo, loco. Cabronazo, tío. ¿No veis cómo aparecen de cualquier... No te lo digo, tío. Es que aparecen de cualquier jodido lado, tío. Bien. Hay una cámara. ¿Por qué hay una cámara aquí, tío? ¿Qué pinta esta cámara aquí, tío? Podemos subir, sí. Podemos subir por esta escalera. Munición. Cuidado con la alarma, ¿eh? ¿Eso es una alarma? Sí. Necesito un robot, tío. Hay uno aquí detrás, tío. Voy a marcarle... Voy a marcarlo para que... ...Eco lo elimine. Por aquí no parece que haya nada. Me oyó, tío. ¿En serio, colega? Pero, tío, ¿cómo tenéis este...? Joder, ¿qué? Uf. Vaya sonidaco. Y mirad el sonido de las balas al caer, tío. Ven aquí, muchacho. Que tienes trabajo. Vale, vámonos. Esto a ver si al final supongo que habrá que subir hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba del todo. Ah, está aquí. Está en verde ya. Sí, pero bueno, no puedo subir ni pararla, ni... No tengo ni idea, tío. Si cogí un robot y subí hasta arriba, tío. Hay uno allí. 20 metros, ¿eh? Estamos relativamente cerca, tío. ¿Sabes qué mola mucho, tío? Que tienen... Los niveles son tan sumamente, tan sumamente extensos. Que puedes buscar, puedes encontrar, intentar encontrar ítems, encontrar ya sabes, los objetos ocultos, encontrar cosillas. Y le dan un puntillo muy bueno, tío. Muy, muy bueno. ¿Qué coño? Vale, estamos aquí, ¿eh? Cámara, tío. Pues subimos por aquí. ¿Y listo? Ese es tuyo, ¿eh? Hostia, mata hasta el interior ese, ¿eh? Vaya crack, aquí la eco, ¿eh? Mira. Mira, mira. Pero vais setadísimos, tío. La IATV a través de las puertas, tío. Que me vio... Joder, tío. Vaya pasada, chaval. Dosier coleccionable. Dosier. Containment City, establecida en el 2361, coordenadas 44, 72, 31 norte, 79, 10, 02 oeste, población 3 millones aproximadamente, profundidad 2,1 kilómetros. Containment City, también conocida como los barrios bajos de New Helgan, se encuentra en la parte helgas del muro, en uno de los niveles de la ciudad. Al principio estaba habitada por ciudadanos vectan a los que se les negó el derecho a volver tras la construcción del muro y que se refugieran en las profundidades de la ciudad para subir de la persecución. Se cree que un 43% de los 33 millones de habitantes que residen allí actualmente no son helgas. Flipa, ¿eh? Son vecta. El resto de los habitantes son helgas que merigaron de las zonas rurales del planeta en búsqueda de trabajo y nuevas oportunidades. Se amenaza esclavizados, son forzados a trabajar en las valladas de carga. Que supervisa la distribución de contenedores intergaláctica y en toda la ciudad. La agencia tiene un contacto limitado con algunos agentes encubiertos en la zona. Hay pruebas que sugieron que el grupo terrorista Blackham puede estar recibiendo ayuda de los agentes helgas para tomar el control de los suburbios y estabilizar la zona. Se cree que el gobierno de la actualidad tiene un control escaso o nulo en la zona y saca del clasificado con un nivel de amenaza elevado. Vamos, que buen rollo cero, ¿no? Zona conflictiva donde las haya. No puedo pasar por aquí, ya. Siete metros. ¿En serio, tío? Coño, lo que hay aquí, tío. Guapo, guapo, guapo. Ya me vieron, tío. Acaba con él. ¡Una baja! Bien, 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 bien. Aquí viene, miren cómo... Mira, 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 mira qué buenos, tío, ¿eh? Se ponen malos, chaval. Dale. Estás marcado. No lo marcó. Ahora sí. Ah, este ya me encargo yo, eh. Tú tranqui. Tú tranqui, que de este ya me encargo yo. Vale, estamos aquí debajo, eh. Habría esta zona. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Vamos a coger esta munición. Y abrimos. Perfecto. Accedemos. Vale, ahora estamos solos, eh. Hostia, qué mal rollo me dio. ¿Qué ocurre? Sí, nada. Por aquí no puedo subir, tío. Buah. Buah. Tranquilo. Gracias. Nada. Joder, colega. Me ha tinglao que hay aquí, tío. No puedo seguir. ¿Qué pasa, men? A este no puedo dudarle, tío. De verdad, quisiera ayudaros a todos, pero... ¿Cómo te voy a ayudar a morir, tío? Buah, me quedo loquísimo con este sitio, tío. Qué triste, tío. Qué sitio más jodidamente deprimente, tío. De verdad, es increíble, eh. Es jodidamente deprimente, tío. Bueno, hay que seguir subiendo. Vamos a tratar de salir. Por aquí no se puede ir a algún lado. Esto no va a ningún sitio. Seguramente tendré que salir y subir por otra puerta. Y aquí hay una escalera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma. Es todo lo que tengo. Gracias. Nada. Ahora mismo lo necesitas tú más que yo. Joder, tío. Ahora mismo lo necesitáis vosotros... ...más que yo. Bueno, ¿qué pasa por aquí, tío? Estos son todos civiles. Todos, tío. Ahora mismo por aquí no creo que me haga mucha falta el arma. Pero bueno. ¿No ves? Es como una especie de mercado, tío. Pero no tienen nada, tío. Joder, tío. La gente aquí está fatal, colega. Hay que seguir subiendo. Aquí encima no hay nada, tío. No hay nada. Mira esa luz, tío. Qué guay, chaval. Muy bien. Abajo. Bien, Lucas. Bien. Te estás portando, ¿eh? Y eco ya no te digo nada. Si no hubiera sido por ella... ¿Dónde estábamos ya? Nos reuniremos en la parte de arriba del... Están aquí, muchachos. Esos contenedores son peligrosos. Encuentra el panel de control. Suelta el bloqueo de la grúa y podrás disparar a la caja para que se... Bien. Ayúdame. Marca. No. No lo marcó, tío. Tú, marca. Bien. Bien, bien, bien. Dale. Perfecto. Joder, vaya tiracos que mete aquí el personal, tío. Ves mi marca. Dale. Mórete. Loco. Queda alguien más. Creo que hay alguien a la derecha, ¿eh? Me viene un par de tiracos por la derecha. Mira, 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 mira. Tú, men. Ven, 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 ven. No te metas adentro, hombre. Ven, ven, ven. Mira, no voy a gastar ni balas contigo. Paso de tu rollo. Genial. Muy bien. Muy bien. ¿Qué equipo hacemos, eh, eco? Vale, no parece que haya nadie más, ¿eh? Vamos a coger esta munición que nos viene de lujo, tío. Paquete de adrenalina. Lo que es una pena es no poder cambiar... Uff. Uff. Igual hasta me la llevo, ¿eh, tío? Uff, pero tiene muy pocas balas. No, 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 no. Tiene muy, muy pocas balas. Prefiero esta, tío. Qué bien ambienta la música, ¿eh, tío? Y ahora, ¿cómo llegamos hasta ahí, colega? 105 metros. Eh, 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 me he marcado, eh. ¿Qué me marca por allí, tío? ¿Qué me marca? Algo dijo, tío. Y no lo escuché, como siempre, tío. Tengo que atravesar la de carga. Un ascensor al otro lado. Sí, muy guay. Pero ¿cómo llego al otro lado, tío? Creo que poder llegar de alguna manera, tío. Desde aquí. No. ¿Por aquí? Exacto. Me encanta la música, tío. Te veo coleccionable. En serio, recordadme que lo tengo en mente, ¿eh? Pero un día tenemos que leernos el TV. O a lo mejor os dejo capturas de pantalla y lo leéis o cosillas así. Molaba, tío. Estaría chulo. Claro que sí. No sé qué me marca. Ah, vale. Es para que los tire cuando tal, vale. No sé qué me marca. Cuidadito, cuidadito. Dale, 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 dale. Desaparece la sombra, ¿eh? Tú eres mío. Echo, este me ocupo yo. Tú, tranqui. Objetivo asesinado. Joder. Disparas al mismo cadáver, tío. Eres la pollaca, de verdad, muchacho. Eres increíble. Va a haber mucho tinglado aquí, ¿eh? Lo veo venir, tío. Lo veo venir. Rob lota. Lo veo. LUC García. Tuеленo. No. Lo veo.